Penal, 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 o sea, penal y cobra Ostojic, tengo la duda si el jugador de Torque tenía la mano pegada al cuerpo, pero estaba esperando que terminase el polaco, para decirle a Foliati, le pone 4 y 5 jugadores para salir a marcar la presión defensor, para salir a marcar la salida de Torque, que sale por abajo, perdieron la pelota en la salida, la robaron a 10 metros al borde de la medialuna, la fueron a buscar hacia el área para Balboa, cuando fue a enganchar, pegó la mano del jugador de Torque. Revisemos la jugada de nuestro bar también, el árbitro estaba al lado, no es el más cercano que está allí, a la incidencia de los cobras con absoluta tranquilidad y seguridad Ostojic, va a esperar el aval del bar ahora. El otro día Balboa le sacó la pelota a este pibe Ferrari, en el partido contra Peñarol, lo tiró Navarro, el penal, Ferrari lo quería tirar, bueno Ferrari lo tiene para tirar ahora, lo que puede ser la apertura, sale jugando desde el fondo Torque, lo hace con tanta torpeza y la presión que provoca defensor, desequilibra enseguida, aparecen los errores del equipo de Torque, que hiciste con salir en la muy cortita, mientras acomoda jugadores Ostojic, está esperando indicaciones del bar seguramente. Sí, me dice Romero acá, primero mano, después abdomen, ¿qué viste vos mi querido Matías Vallejo? Cuando recibe Balboa, quiere abrir juego para un compañero que estaba al costado, le pega en la mano al futbolista de Torque, es penal. Muy bien, gracias Matías, penal, que va a tomar defensor a los 13 minutos, con el partido 0 a 0, transmite orientada a la radio del fútbol en Uruguay, va a llegar Ferrari, carrera hasta el borde del área, pita al árbitro, ahí va Ferrari, está el gol, 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 defensor Ferrari, la tira abajo contra el vertical derecho, el arquero Bruciaga fue hacia la izquierda, y vale, y cuenta la presión que le tiró defensor en la salida a Torque, el penal que sanciona el árbitro, y Ferrari, en el arco que da la cabecera Chifle Barrios, en el arco del migrete, pone a ganar a la viola, aquí en el parque Alfredo Víctor Viera, defensor Sporting 1, Torque 0, 13 minutos, apareció, de penal Andrés Ferrari. Fiel a un estilo, Torque quiere salir jugando desde atrás, pero no son todos los mismos hombres siempre, hay algunas torpezas, defensor que presiona y muy bien, en una de esas robó la pelota, Balboa, el penal, bien sancionado por Ostojic, y Ferrari que le pega notablemente. A un lado va Uruguayaga, al otro lado va la pelota, comienza ganando defensor, que había pasado en 13 minutos, una llegada de defensor, un error gravísimo, Uruguayaga, pero una posición adelantada que anuló toda la jugada que pudo ser la apertura. Después Torque que toca mucho balón en forma lateral, no profundiza, Palacio es el que más quiere, defensor con una presión alta, una mitad de la cancha que gana por ahora, sin presencia ofensiva, pero Ferrari le pegó muy bien en el penal para que gane el equipo de Parque Rodo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Ahí posición adelantada, deja seguir el árbitro, le hay de ventaja, la tiene Torque, agarraban a Rodríguez, sí señor, había infracción, el árbitro se queda con la tarjeta en el bolsillo. Tarjeta de, la tarjeta de los uruguayos. Tiro libre a la mitad de la cancha, ¿quién presenta los reportajes por Oriental para todo el país? Dinos, Rosís, ya lo conocís. Tiro libre que va haciendo el Barajualas, gana la viola por 1 a 0, más tarde, 5 de la tarde. A las 17 horas llega Goñi en el trócoli para ser rey nacional. La pelota viene por abajo, la tiene el argentino Salomón en Tucumano con la pelota. Se va parando Salomón, va jugando para Spaz, el otro argentino, pero este es porteño. Spaz tocando la pelota para Salomón. Salomón va saliendo por el costado derecho. Ahí va jugando la pelota hacia arriba, el Tucumano, el guillo inferior es en boca. Y después pasó por varios equipos. Acá la roba Freita, la tiene Freita. Freita para Balboa, Balboa, tiro para Ferrari. Engancha en el área, pelota para Balboa. ¡Está! ¡Gol! 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 De la viola del defensor, Balbo. Balbo apareció, señoras y señores, para poner el segundo. Gran jugada de Ferrari. Primero aguantando la pelota, aguantando la marca, quedándose con el esférico. Aguantando la presión del defensor, se lo sacó de arriba. Cuando quedaba de frente al arco, parecía que iba a rematar. Prefirió tocar hacia la derecha, prefirió abrir la pelota. Y a Balboa apareció como una flecha. Definió abajo, cruzado para vencer al arquero Murusiaga. A los 19 minutos del primer tiempo, defensor ahora lo camina por arriba Torque. Le gana por 12 a 0. ¡Apareció Matías Ebaldo! Otra vez la presión violenta. La pelota Ferrari que se la lleva muy bien, como les contó Bruno, con esa actitud. La duda de los zagueros. No vieron a Balbo que venía por atrás, solo, expreso, en ese camino que le dejó expedito. Ese fondo celeste que no tiene consuelo esta mañana. Y Turralde mira desde afuera. Defensor sin ser demasiado, en llegada frente al arco. No ha llegado ninguno de los dos, pero ha concretado las que ha tenido. El penal de Ferrari y este golazo de Abaldo. Gana el Violeta 2 a 0. En 19 minutos, defensores bravos en cualquier partido, en cualquier cancha. 19 minutos, dos goles de ventaja. Tiene que cambiar mucho el trámite, eh. Tiene que caer mucho defensores. No despierta Torque. Habitat, hacemos la vida más fácil. Se desata el aliento en la tribuna Violeta. La pelota la tiene pintado. La cruza notablemente para Balboa. Balboa la aguanta. Balboa para Lizar y la tira el argentino. Valde Quilmes. Se para el argentino Lizar y lo marcaba Palacio. Va jugando para Rodríguez. La testa es oriental para todo el país corredor. Más de 70 emisoras autorizadas. Con libertadores en salto. Con la gran cadena oriental del fútbol. A las 5 de la tarde, Relatagoña en el troco. Lizarro con la jornada. A las 7 y media, Bostó River con River Plate. En el Francini. Todo con la radio del fútbol. Arroba Pérez. Pérez toca la derecha para Balboa. Tres contra dos. La tira Balboa. Si va a la izquierda para Balboa. A su grito de gol viene para Balboa. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensor! ¡Defensor Sporting apareció a Balboa! ¡Con gran categoría! Soberria definición. Robó la pelota. ¡Defensor! Se la llevó por la derecha. De contra. Quedaron tres contra dos. Aguero más el arquero Borusiaga. La condujo notablemente a Balboa. Tocó hacia el costado izquierdo. Y apareció Balboa pisando el área mayor. Y cuando le salió Borusiaga. La empaló como en la playa. Apenas la pinchó por arriba del arquero. Entró suavecita contra el caño derecho. Entró despacito contra el vertical derecho. Para poner el tercero. Y bajarle la cortina el partido. Va a ganar Defensor esta mañana en el Viera. Treinta y tres minutos del segundo tiempo. Defensor Sporting le gana a Torque. Tres a cero. Un golazo de Adrián Balboa. Gran quite de Pérez en la mitad de la cancha. Entró muy bien en estos minutos. Como queriendo se gana en un lugar para que lo vea Méndez. A Balbo. Gran pase a la izquierda. A Balboa define. El partido está cerrado desde los veinte minutos. Pero Defensor lo ha cedido el terreno. Sobre todo después de los treinta. Porque aflojó a Torque. Torque quedó impotente. No tiene fuerza. No llega allá arriba. Lo poco que hizo fue alguna pelota larga. Dufour no actuó. Ahora sí se terminó todo. Hace rato que está terminado. Pero ahora Balboa cierra definitivamente. Y se queda con las llaves del partido. Gana Defensor con holgura. Tres goles contra cero. Está ahí arriba en la tabla. Mueve el banco Méndez para darle minutos a otros. Entorque preocupación profunda. ¿Qué va a pasar con este equipo? Lindo gol de Balboa. Cuando salió Grusiega se la tocó por arriba. Habitar así va la vida más fácil.